buenos días o buenas tardes mi querido público mi querida gente bienvenidos a tu mundo en miniatura soy sergio moro comenzamos y como podéis ver y como os prometí en el capítulo pasado de qué vamos a hablar hoy de esto sé que tenéis muchos problemas la semana pasada solucionamos algunos de ellos pero vamos a intentar ampliar todavía más la información de cara a que podáis cuando cuando compréis un aerógrafo de cara que puede llevar todas las cartas en la mano que quiere decir yo os voy a dar todas las posibilidades desde las más económicas hasta la más cara y en ese amplio espectro ya cada uno y cada una podéis elegir las las necesidades lo que mejor se adapta vuestros bolsillos aunque se diferencia un producto muy caro de otro muy barato cuál es la diferencia y el por qué entonces en este capítulo de hoy que vamos a hacer desvelar todo el mundo de la aerografía algo que es extremadamente muy fácil de usar muy fácil de utilizar y que nos da unos resultados realmente profesionales desde el primer momento que lo usamos los aerógrafos siempre tienen la misma pega que siempre me indicáis o siempre me preguntáis en el canal y en las dudas sergio mi aerógrafo no tira pintura bueno 99 99 99 por ciento que es ya está es tan sencillo como eso porque porque creemos que lo hemos limpiado o porque no hemos visto un tutorial o porque no sabemos muy bien cómo se realiza y siempre van a quedar partículas por las cuales nuestro grafo ya no va a hacer el efecto que hacían por tanto que vamos a hacer lo que os voy a enseñar os voy a enseñar precisamente eso desmontaje íntegro a partir del desmontaje la limpieza como se puede hacer con las herramientas que disponemos entonces pues creo que va a ser un programa bastante entretenido en el cual os va a resolver muchísimas dudas y os va a dismitificar una es que eso es muy caro muy complicado para nada la aerografía es extremadamente sencilla extremadamente barata y nos va a dar un resultado muy óptimo con nada de enseñanza con simplemente coger y aplicarlo no es como un pincel un pincel es más complicado de aplicar un pincel es más complicado de aprender la técnica de disoluciones de pintura venga pues vamos a hacer la prueba de los aerógrafos vamos a utilizar el infiniti cr plus y vamos a utilizar un tipo ab300 con cazoleta lateral comenzamos con el infiniti plus venga he cogido este avión el avión más bonito del mundo no quiero discusiones y en este momento lo que vamos a hacer es para dar primero un ala con un infiniti y otro ala con un fenda mirad por ejemplo cuando le damos el fin en el con el infiniti ah 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 veis que línea se está haciendo ah con esto por aquí como veis la línea está muy bien no por cierto aerógrafo aparte un momento al avión vaya eso se ha comprado aparte el avión empiezo desde atrás hasta el final y vuelvo ah vale esto lo que conseguimos con el aerógrafo sabe lo que tenemos que la manera de trabajar y tenemos si yo cuando tengo aquí aprieto me va a salir por tanto es primero mirar con esta boquilla puedo permitirme hacer esto veis que pasa que aquí me gusta más o quiero hacerlo yo perdón a más mano alzada es lo único que he hecho y bueno pues como veis ya de momento mirad me cuesta un poco como podéis ver manejar lo que es el flujo de pintura son aerógrafos más vastos pero bueno ahora os enseño un truco bueno truco para que esto no me salga tan bestia porque como podéis ver mirad me está saliendo muy grande pues mirad que truco más sencillo vale este es la prueba esta me ha quedado un poco más gorda que ésta aún así si yo a esta boquilla le pongo una salida como la que tiene esta seguramente ganaré muchísimo lo que pasa es que en este modelo solamente me trae esta vale, yo la vuelvo a poner y mirad ¿Veis la diferencia? hombre, a ver en algo aparte de los materiales y en la ergonomía se tiene que notar la calidad aún así, ahora mismo mirad como ha quedado ¿Vale? Entonces yo ahora por ejemplo con esto ¿Para qué me puede valer un aerógrafo de este tipo? Pues esto es un aerógrafo de batalla que mirad lo que voy a hacer no os asustéis Estos aerógrafos son realmente buenos para esto y bueno, a ver, ojo que también me saben hacer esto aquí lo podéis ver que también me saben hacer esto simplemente voy a quitar la primera boquilla le he quitado la primera boquilla y aún así puedo seguir haciendo esto entonces la verdad que son realmente buenos para dar una capa más Acabamos de ver las diferencias entre uno y otro Uno Y por último lo más importante una vez que hemos utilizado el aerógrafo es la limpieza Lo primero, máquina de ultrasonidos Tenéis un capítulo mío, antiguo que hablo de ella La recomiendo totalmente no lo vamos a usar ahora para que veáis que se puede hacer o como se hace todo a mano pero que la recomiendo vamos que se la recomiendo es realmente muy buena y un precio extremadamente barato una máquina de ultrasonidos vale muy poco dinero y nos da unos resultados muy buenos no solamente para el aerógrafo sino para cualquier otra cosa ¿Yo qué utilizo? Pues cosas baratas alcohol de quemar Bueno, pues como utilizo alquílicos alcohol de quemar en este caso lo que hago es aerografiar a la copa o sea, de la copa, perdón y mirad Venga Lo primero, siempre vaciamos el depósito lo más posible Vamos a vaciar el depósito lo más posible Ya hemos acabado Bueno, pues apartamos el bote Cierro el circuito y mirad Breve repaso de lo que dimos el otro día de lo que hicimos que os remito al vídeo de la semana pasada Aerógrafo de doble acción por el cual tengo un flujo de aire que viene desde aquí va por aquí y continúa para allí y por aquí tengo una cierta cantidad de pintura que al tener el efecto aquí con el aire es cuando la mezcla la escucha para afuera por eso se llama de doble acción el aire es independiente de la pintura si cuando yo aprieto el gatillo por aquí no sale pintura empezamos desde aquí viendo si realmente entra aire seguimos subiendo si aquí está anclada la aguja que quiere decir que esto ahora mismo perdón ahora mismo no haría ningún efecto nada pero que esto está anclado seguimos para adelante que aquí aquí justo aquí no hay un atasco ahora vamos a ver cómo lo solucionamos y que aquí no hay un atasco lo primero quitamos culote vale que es lo segundo que voy a quitar pues voy a quitar las piezas más delicadas del aerógrafo mirad una dos esta pieza un poquito con un aguja con su perdón tres y ahora una vez que lo tengo hacia adelante es lo que os decía la semana pasada si le doy hacia atrás se va a manchar entero la aguja totalmente aparte no quiero saber nada de ella ¿por qué? porque al final siempre va a caer y una vez que lo tengo por aquí pues puedo empezar a desmontar copa la copa y bueno esta pieza ¿se ha manchado? no evidentemente no estas piezas ¿se han manchado? evidentemente tampoco ¿por qué? porque hemos tenido precaución de avanzar la aguja si lo hubiéramos pasado se hubiera manchado o sea que todo esto es la primera vez que lo desmonto por cierto este porque ya lo habéis visto acabo de estrenar con vosotros la primera vez que lo desmonto y en teoría no tiene que tener absolutamente nada en teoría no sé si tiene lo que hablábamos la semana pasada el puente aquí lo voy a mirar ahora sí, sí tiene perfecto pues como tiene el puente aquí ahora mismo con un destornillador apropiado lo saco con este no me voy a alejar con este no lo sé si me está valiendo o no creo que sí no, creo que no voy a a ver no, no sí o sí a ver ahora que lo tengo casi fuera sí, ahora sí ya está fuera vale esta pieza en algunos aerógrafos aquí trae una goma una junta tórica aquí en este ya estamos viendo que no importante la hemos quitado vale ya está el aerógrafo totalmente desmontado ya está ya no hay más problemas con el aerógrafo ya no hay más piezas que quitar esto es lo que vamos a limpiar esto es lo que no se limpia yo con qué lo limpio con alcohol ¿por qué? pintura acrílica pues alcohol de cremar que es el más barato que tengo el más barato que puedes encontrar aquí en España ojo eh perdonad a los chicos de de otros lugares porque a lo mejor me decís pues mirad aquí en México el alcohol es más barato es el isopropílico o el de limpieza o da igual y ya está ¿qué uso para limpiar? existen estos kits de aerógrafos que son realmente buenos varillas cepillos y aguja son realmente buenos la inversión son aquí en España unos 7 o 8 euros y realmente merece muchísimo la pena bueno pues ¿con qué empiezo? venga pues con el cuerpo mi bastoncillo venga pues lo voy pasando por todos los lados evidentemente te dice que es así limpio casi todo porque no hemos hecho un uso extensivo vale va bien mirad en este caso si esto vemos que está ya muy atascado cogemos y le pasamos una varilla vale las varillas las pobres me parece que ya tienen que ir a la papelera ya tiene mucho uso y por aquí lo mismo mirad voy a comprar un kit nuevo porque este ya el pobre le doy vueltas ya que lleva cepillo le doy vueltas vale importante lo que os decía semana pasada yo tengo mi lupa cuenta hilos y miro pongo el aerógrafo y miro a través de él está perfecto veo un círculo perfecto aún así vamos a darle otra vez que no me acaba de convencer bueno pues le damos otra vez corresponde cuando hago así veo que el círculo de aquí que se ve con la lupa los círculos están así y no aparece esto es que el aerógrafo aquí ya está limpio ya no hay que hacer nada más ya tengo el cuerpo limpio pues ahora mismo si queréis por ejemplo le puedo dar con un bastoncillo un poco más por aquello de cuidarlo muchísimo más que es lo bueno que al ser alcohol no va a sufrir mirad si es que es esto si es que no es más complicado que esto vale ya lo tengo la entrada de lateral de la entrada lateral de pintura bueno pues vamos a dar un poco más veis donde se almacena la suciedad en este aerógrafo aquí en este de este tipo aquí esto y esto es lo mismo que si os dais cuenta que tengo sin limpiar el Infinity mirad si está sucio veis venga seguimos con el Zendal seguimos vale le estiré a la basura cojo otro ¿hasta cuándo voy a hacer esto? hasta que esto salga limpio cuando me salga limpio el bastoncillo diré vale voy a ir acabado venga pasado pasado limpio como ya hemos limpiado todo el interior con nuestro bastoncillo continuamos esta pieza tan tan simpática por cierto Sergio mi tocayo de Sevilla otro día me dijo que hay una herramienta muy buena para limpiar esto voy a ver dónde la puedo comprar para sacar esto perdón ya os dije el truco que yo lo hago con lo hago con unas pinzas como lo vais a ver ahora pero Sergio me enseñó una herramienta buenísima Sergio por cierto muchas gracias tío y un abrazo mirad la paso y lo que os dije a su sitio le doy unas vueltas y ya prácticamente está si no es que esté ya ahora con otro destornillador con este creo que me voy a decir que Antanas y con este que lo tengo ahora esta pieza que tenemos aquí si la aprieto a muerte estrangula por tanto la aguja no va a pasar no se aprieta y ahora bueno esto es sencillo se limpia exactamente igual con esto vale bueno no quiero liarla es que quiero llevaros a la pieza más problemática de este tipo de aerógrafos con la que todo el mundo tenéis problema vale esto está bien mirad esta es la pieza con la que todo el mundo tenéis problemas en este aerógrafo en este caso es de 0,2 con qué limpio yo esto bueno pues lo primero con algo tan sencillo para este tipo de maqueta de de obturadores que un palillo yo cojo un palillo y con muchísimo cuidado con mucho cuidado veis y lo vuelvo a pasar y en este caso como es de 0,2 voy a coger un alambre y lo voy a pasar este es la pega que tenéis mirad ojo esto ahora con un alambre de 0,2 alambre de 0,2 pues con el alambre de 0,2 tengo que conseguir que pase la boquilla está pasando sí está limpia aún así me cerciono con mi lupa que se ve perfectamente igual que en la anterior de que está perfectamente limpia otra cosa el otro día me preguntó un amigo dice Sergio el aerógrafo me hace burbujas y no me saca pintura estas gomas tóricas que tenéis aquí hay que cuidarlas si no cuidamos estas gomas tóricas el aerógrafo no va a hacer su efecto y ahora lo más importante de este tipo de aerógrafos y el fallo que tenéis muchísimo de vosotros mirad lo he puesto con la mano pues ahora cojo es que lo quiero que lo quiero que lo veáis muy bien mirad pongo su ya está es que no estoy haciendo apenas fuerza simplemente estoy dejando como quien dice caer si yo aprieto muerte la voy a partir y no tiene solución el aerógrafo es que no es más que esto ya está ¿veis? no hay que hacer nada más como ahora esta pieza es muy delicada y el señor Murphy por ahí está rodando ¿qué hago? voy a simplemente lo que voy a hacer es proteger la pieza limpiamos limpiamos protegemos la pieza si esta tampoco sella bien con esta me va a producir burbujas aquí y no va a salir la pintura estas dos piezas son las que sellan que el aire vaya por aquí y el efecto que hace es el que saca la pintura por aspiración por el flujo de que el aire va por aquí va a absorber la pintura y la va a sacar si esto no está haciendo su estanqueidad no va a conseguir hacer que el flujo de pintura salga ya está boquilla por lo mismo la boquilla punto si es que no hay nada más una vez que hemos montado todo esto pues seguimos ¿qué tenemos que montar ahora? simplemente montamos esta pieza montamos el muelle hacía años que no montaba y desmontaba uno de estos increíble dicen que es como montar en bicicleta la verdad que sí evidentemente porque hace años que no montaba y uno de estos y desmontaba vale la llevo hasta donde me llevo hasta el fondo no voy a poder trabajar con el órgano pero mirad ¿veis como se mueve? bueno pues ahora llega a lo último una vez que yo tengo esto el hueco este para hacia atrás y el tetón a su sitio ya está si es que no es más complicado ahora ya puedo apretar un poco más esta pieza bien aguja dedo guía bueno la aguja perdón la aguja se me había olvidado la aguja mirad y mirad que no hemos hecho absolutamente nada la puedo apoyar un poco con cuidado con cuidado y la puedo ir dando vueltas yo ahora mismo estoy dando vueltas está girando así la aguja pues le voy dando vueltas y ahora lo que os digo apoyo dentro y hasta el final ¿cómo sé si ha pasado hasta el final? está aquí ah pues entonces perfecto eso es que está perfectamente limpio el aerógrafo vuelvo a apretar esto le pongo su retenedor esta una vez me pasó me volví loco que no me salía pintura si está limpio si está tal y era puesta iba a decir chorrada y no me confundir la parte de abajo la descubrimos la semana pasada al final del vídeo de la semana pasada que la desmontamos esta parte entera ya está mirad es que no tiene más queridos amigos y amigas no tiene más el aerógrafo venga lo pongo pongo su parte de atrás con su retenedor con su retenedor ahora algo principalmente para nuestros amigos que están al otro lado del charco y lo preguntan muchas veces o incluso gente de aquí de España que no sabe muy bien ese mito de la cera del mercadona ¿qué es? bueno mirad para quien no lo conozca chicos y chicas sobre todo los del otro lado esto es una cera parquet y laminados acrílicos esto es barniz acrílico vamos la composición no lo puedo decir que será pues cera y agua y poco más ¿no? que se utiliza para los parquets para el suelo alguien cosa que me encanta por cierto de estas cosas descubrió que vale muy bien para poder crear una capa de barniz protector para las maquetas lo utilizo a diario directamente mirad lo dejo secar tiempo de secado unos 4 o 5 minutos de esto entiendo que en cada país supongo que habrá de mil y una maneras yo lo dejo secar ¿veis para qué valen por ejemplo estos aerógrafos? esta cera este tipo de ceras deja muchísimos residuos esto es un pepino para esto esto es una maravilla para esto y no ando estropeando el otro para estos menesteres entonces ¿qué es lo que he conseguido con esta cera? con esta cera he conseguido que ahora en un tiempo mínimo de 4 o 5 minutos yo pueda trabajar aquí con óleos o con lo que me apetezca sin molestar la capa base como veis simplemente ya os digo es una cera de suelo si es que no tiene más que aquí ya te digo que aquí por lo menos se usa y se llama así y vale para que ahora mismo yo pueda utilizar pigmentos, óleos o lo que quiera sin estropear la capa base ¿por qué no usamos voy a apartar un poco todos los productos auxiliares que tenemos mirad si tengo productos auxiliares es muy sencillo mirad todos estos productos auxiliares son vamos a decirlo muchísimo mejor que lo que acabo de aplicar por supuesto que sí pero ya que esto va a desaparecer que es la capa base o sea que es la cera que le acabo de poner no creo conveniente gastarme dinero en todo esto que son muchísimo más caros en todos estos productos que son mucho más caros que este entonces con este tengo para un millón y medio de maquetas y estos los utilizo para el acabado final una vez que ahora mismo el avión yo aquí le hago sus óleos o le hago sus desgastes o le hago todo lo que necesite acabo le vuelvo a la otra capa le vuelvo a tal la última y final ya es con algo profesional o algo más de acuerdo al modelismo sean acrílicos sean lacas acrílico spray spray que no sé qué es bueno futuro ya está prohibido por lo menos en Europa esto es lo mismo que esto pero vamos a decir que muchísimo mejor o de mayor calidad o como lo queráis llamar en Iliatana se llama Pledje no tengo ni idea cómo se llaman otros países y en España es muy difícil conseguirlo esto yo me lo trae en Inglaterra un amigo que me lo un amigo se llama Saúl Saúl un abrazo que es camionero y me lo trae de allí entonces yo os aconsejo que si tenéis alguien que lo traiga ¿por qué? ¿veis la cabina del en este caso del aeronave? aquí tengo el Pledje yo meto la cabina aquí nada más de 20 o 30 segundos y es que no me falta muchísimo más tampoco hace falta estar aquí toda la tarde con la cabina metida el tiempo es suficiente para que la cabina se empape o se manche o se cubra con el Pledje y lo que consigo con esto ahora es yo ahora mismo lo saco de aquí a los 15-20 segundos un poquito más mirad que brillo quiero que realmente se vea a ver por el teléfono pero mirad que brillo mirad como brilla ya no solamente por cierto yo la pongo así y ahora mismo lo que hago inmediatamente es eso para que no le caiga polvo ¿qué es lo bueno que tenemos con el Pledje o con esto? que yo ahora mismo a esta cabina le puedo utilizar con cianocrilato y demás que los vapores debido a cómo se ha protegido con este barniz ya no le afectan entonces es un plus adicional que tenemos empezamos las novedades con acá un FJ43 impresionante y un Unimog vaya dos piezas increíbles para poder hacer seguimos ahora mismo con Amo con un libro de temas rusos y muchas publicaciones nos trae nos trae su catálogo de productos el universo Amo nos trae también los trenes muy bonito el libro de catálogo de trenes y un F16 realmente bonito pinturas últimas las pinturas metálicas los chicos de Green Stoof su gama de hierbas y por último ya tenemos de Mavartren las piezas el latón y infundición que han vuelto a traer estas son las novedades de esta semana y bueno pues hasta aquí el programa de hoy como ya habéis visto pues he intentado haceros un programa con las dudas que tenéis más en el canal lo que más me preguntáis que es por ejemplo en este caso el tema de aerografía evidentemente sé que me habré dejado el gol en el quintero o sé que alguien tendrá alguna pega que diga es que a mí no me pasa todo lo que me has explicado me pasa esto bueno ya sabéis que tengo el canal de YouTube de Facebook incluso ahora mismo Facebook perdón acabo de crear un chat en el cual podemos hablar y estamos muchísima gente por cierto hablando de Facebook y de ese chat doy muchísimas gracias desde aquí a nuestros compañeros y nuestros amigos del otro lado del charco del charco porque lo digo yo lo sé muy bien tipo Víctor tipo Cristian tipo gente así no Lucas que vive en Mallorca sino gente que estáis al otro lado del charco me he escrito desde Veracruz desde México desde Tihuacán desde cientos de sitios desde Colombia desde Ecuador cientos de sitios os doy las gracias porque para mí eso es el modelismo un espacio un hobby en el cual no hay ninguna frontera y simplemente nos divertimos todos con lo mismo que bastante nos critican por ahí por consiguiente os doy las gracias a todos y a todas porque me encanta ver cuando creamos un grupo o me encanta ver en Facebook o simplemente en YouTube los comentarios a ver si dejáis alguno más a ver si dejáis algún comentario más pues soy desde el sitio soy desde cuál la verdad que apasiona y todas las horas que he hecho a esto se pagan simplemente con que alguien me diga gracias por tu vídeo me ha gustado con eso está todo pagado como se lo decir bueno querido público querido gente querido despedirme desde este nuevo Chroma que he estrenado espero que salga bien en producción hacerlo y nada os doy las gracias porque estáis en el canal porque estáis en las redes y por favor las dudas preguntadmelo que yo estoy encantado de resolveros y como último darle un like que no pasa nada darle el like que así sube el algoritmo solamente luego porque suba el algoritmo y este vídeo llegue a alguien más sabéis que no tengo monetizado por tanto no os cuesta nada querido público querido gente muchísimas gracias por todo gracias